Me fascinó, primero, que un hombre pudiera acercarse a las orcas salvajes e interactuar con ellas. Segundo, me fascinó que un niño con autismo, al ver esas imágenes, reaccionara de una forma positiva. Que su madre tuviera el coraje de irse hasta la Patagonia con su hijo para que Beto le ayudara en su problema. Creo que tiene todos los ingredientes para llevar la historia a la gran pantalla. Y luego me fascinó mucho la Patagonia. Me parece un lugar maravilloso para rodar. Bueno, es un poco conmovedor, pero lo más conmovedor fue durante el rodaje. Porque en realidad, creo que uno no debe estar muy atento al resultado de sus acciones, sino más bien a un propósito que es contar un mensaje que pueda servir a la sociedad para algo. En este sentido, me he conmovido como se conmueve quizá cualquier espectador. Bueno, estos son los proyectos que se cocinan a fuego lento, que al final normalmente están ricos cuando te los comes. Y el trabajo con Beto ha sido un trabajo desde el principio prácticamente, con el desarrollo del guión, las localizaciones, todo el asesoramiento con el comportamiento de Orca, sobre todo en la película con la interacción entre los personajes y las Orcas, era muy importante tener ese asesoramiento. Realmente, al final una película o un trabajo en equipo, y Beto ha sido una pieza fundamental, evidentemente. Aparte de que, porque la historia está basada en un hecho real que él vivió, ya también por su conocimiento de la zona y por su conocimiento de las Orcas, claro. Bueno, realmente fue muy importante que ellos requirieran de mi apoyo técnico, sobre todo para la concreción de este proyecto, porque eso hace la fidelidad de la historia, que ellos estén conformes con la historia lograda, tiene que ver con que ellos constantemente me daban lugar, y podrían no haberlo hecho tranquilamente, a que yo aportara información técnica que era básica para lograr que lo que se demostraba fuera fiel. Recién contaba Gerardo, en otra entrevista, que por ejemplo, todas las escenas de Animatronic, donde las Orcas no son las reales, fue realmente importante que Gerardo me preguntara en cada toma, en cada escena, si la Orca parecía real o estaba haciendo algún comportamiento que no se asemejaba a un comportamiento de una Orca salvaje. Y eso, así como eso, fue durante todo el trayecto, incluyendo las 21 versiones del guión que me permitió leer. Desde luego, a ver, la naturaleza salvaje de la Patagonia yo creo que está muy bien reflejada en la película, sí. Es parte además de, es un personaje más de la película. Y el problema del autismo también, porque yo para desarrollar el personaje de Tristán he investigado mucho, y también he tenido un asesoramiento muy bueno de una amiga mía que tiene un hijo con autismo, y igual que Beto, en todas las pautas de comportamiento con las Orcas, él me iba asesorando en el caso del comportamiento del niño, pues he tenido a esta persona que me ha ido asesorando también mucho, y donde me ha ido diciendo, no, por aquí no, por aquí sí, esto no es real, esto sí, esto puede ser, esto no puede ser. Y eso es importante también, porque sé que la película la van a ver muchos padres que tienen niños con este problema, claro. Y es muy fácil dramatizar, además, un niño con autismo, es muy fácil en el cine, llevártelo a los extremos dramáticos para que el espectador se conmueva. Yo he tratado de obviar eso. Bueno, siento que la ciencia no tiene todas las respuestas, y que básicamente quizá nos toque descubrir un poco, tal vez con esta película, que ese conjunto de síntomas que llamamos autismo sea el mensaje o la respuesta de un ser sano a una sociedad que ha enfermado. Gracias por ver el video.